No hay marcha atrás, las cartas ya están en juego y afirman que a estas alturas unas disculpas de Ariana Mejía no tienen ninguna validez. Se burlaron de mí y dañaron mi reputación, todo queda en manos de la ley, comenta María del Mar Probaño. Y es que mañana es la audiencia que tiene en contra de la ex participante del desafío a la fama, a coger palco. ¿Cuándo es la audiencia contra Ariana Mejía? La audiencia que tengo pendiente es el día lunes a las 10 de la mañana. ¿Es ahí mismo en San Borondo, en Alaurora fue la otra vez? Así mismo, sí, ahí mismo va a ser, ya es algo que todo el mundo sabe, mi abogado Alejandro Vanegas, perdón, Héctor Vanegas, está haciendo ya lo que tiene que hacer, su debido proceso y confiando en que la justicia dé un ok y que todo se resuelva de la mejor manera. No es algo que me hace feliz porque es algo que me quita un momento de paz, que es lo más importante que tenemos los seres humanos. Pero en todo caso, esta vez no se salva Ariana porque ya no está en un reality, tiene que ir porque tiene que ir. Es que es un proceso legal, o sea, no es una burla, es un proceso legal donde existe gente que se encarga de que esto sea algo legal, ¿no? Entonces, tiene que ser porque tiene que ser. En todo caso, hasta las últimas consecuencias con ella porque tú quieres que se haga justicia. Claro, y que se tome conciencia de que una palabra puede también matar a un ser humano, de que una palabra puede hacerte daño. Bueno, nos cambiamos de lugar porque realmente se fue la luz, entonces estamos aquí donde hay luz. Pero retomemos la pregunta, lo que pasa es que muchas veces la gente piensa que a las palabras se les lleva el viento, pero cuando alguien te ofende de esa manera, acusarte de cosas indebidas y que van en contra de tu honra, no solamente repercuten en ti, sino también en tu trabajo. Y más que nada también en tu paz. Yo creo que siempre luchamos por tener paz en todo lo que hacemos. Y estas cosas que son mal infundadas y que son negativas, a pesar de todo, son mentiras, es una injusticia. Entonces, cuando tú te sientes perjudicada totalmente, tienes que actuar y yo creo que es lo mejor que pude haber hecho. No hay marcha atrás, como te digo. Me quisieron dar disculpas, pero ya era muy tarde, ya cuando se habían burlado, ya cuando habían hecho. Entonces, yo creo que yo estoy pagando por un servicio. Entonces, no puedo retractarme porque me quieres pedir disculpas, porque ya no hay nada más que hacer. O sea, ya disculpas no basta. En todo caso, no hay perdón, no olvido, sino que lo que haga la ley, lo que dicte la ley. Lo que dicte la ley sea negativo o positivo, pero hice algo. Hice algo y me hice presente en que el respeto es lo principal. Entonces, que aquí prime el respeto, aquí en adelante, en todos lados, porque realmente, últimamente vemos en la televisión, en los programas online, que todo el mundo se respeta de una manera escandalosa. Escandalosa, de una manera demasiado baja, diría yo. O sea, yo creo que tiene que haber un respeto. Cada persona, hasta una prostituta merece respeto. Porque tú no sabes qué es lo que debe de hacer, cuántos hijos tiene. O sea, yo creo que todo ser humano tiene un motivo de ser, un motivo por qué lo hace. No podemos meternos en la vida de los demás, tenemos que continuar con nuestra vida y punto. Así. Ayiko, la Contra, la Contrapura. ¡Gracias!